Cuando le empecé a comentar a la gente que mi esposo se iba a ir a vivir a Abu Dhabi y le empecé a recibir un bombardeo de opiniones En los Emiratos Arabes no puedes conducir si eres mujer ¡Ah! Y ahora vas a tener que usar burka Siendo mujer no puedes ni tomar, ni fumar, ni hacer nada Las mujeres no tienen voz en ese país No puedes usar falda, shorts o camisita de tirantes Si tomas fotos o grabas te pueden multar o inclusive deportar Todo esto sin siquiera yo mostrar interés de querer irme a vivir allá Y me resultó muy interesante encontrarme una realidad muy diferente a lo que todo el mundo me decía Quiero darte mi opinión, lo que vi con mis propios ojos Y lo que logré exprimirle a la gente que conocí por allá Voy a hablar específicamente de Abu Dhabi y Dubai que fueron las ciudades que visité Entendiendo y suponiendo que esto puede variar un poco de una ciudad a otra Primero, las mujeres pueden conducir sin ningún tipo de problema Pudo haber sido una confusión porque hasta hace dos años aproximadamente Créanlo o no, las mujeres de Arabia Saudita no podían conducir Estaba prohibido, de hecho se vieron casos de encarcelamiento de mujeres que iban de Dubai Arabia Saudita con la licencia emiratí Y fueron incluso arrestadas al llegar a estas tierras Sin embargo en los Emiratos es totalmente normal Y puedes ver muchísimas mujeres conduciendo sin ningún problema Número 2 Puedes vestir prácticamente todo lo que quieras En los centros comerciales por ejemplo verás de todo Sobre todo en el verano porque el calor puede llegar a pasar los 50 grados centígrados Y puedes ver mujeres usando shorts, faldas, vestidos cortos Inclusive vi en los nightclubs o en las discotecas mujeres mostrando la barriga Y no pasaba nada Lo que sí no puedes hacer bajo ningún concepto Es vestir de esta manera entrando a un templo religioso Como en muchas religiones del mundo Y no es que te vas a meter en un problema legal Simplemente te van a decir que te tienes que poner un traje que te cubra el cuerpo Que por lo menos cuando nosotros fuimos a la gran mezquita en Abu Dhabi Que es la tercera más grande del mundo y tiene la alfombra más grande del mundo Me mandaron a ponerme un vestido que incluso tenía como una capucha Lo que pasó fue que en un momento la capucha se me cayó Y yo me hice la loca La verdad me hice la loca Y me tomé una foto con la mezquita atrás Y llegó un vigilante de la nada Porque siempre aparecen de la nada Y me dijo borra esa foto por favor Y tienes que taparte siempre el cabello Sobre todo si te vas a tomar fotos Ellos respetan mucho sus espacios religiosos Y no quieren que haya una foto de la gran mezquita con una persona mostrando el cabello Porque para ellos es una falta de respeto Y lo único que sucedió fue que me pidieron que borra la foto y que me tapara el cabello Pero en el resto de los lugares puedes vestir de la manera que los occidentales lo hacemos Sin ningún tipo de problema Y puedo decir desde mi perspectiva Esta es mi experiencia Que no sentí en ningún momento Me sentí rara o con miradas de juicio Por la manera que estaba vestida Y eso me hizo sentir muy cómoda Número 3 Cabe destacar que el Islam tiene ciertas reglas que los musulmanes tienen que cumplir Pero de la boca de muchos musulmanes que he conocido Es tu problema de alguna manera si las cumples o no Porque ya cada quien después individualmente Después de la muerte Tendrá que rendir sus cuentas ala Por los actos buenos o malos que pudo haber cometido durante su vida Por ejemplo no todas las musulmanas se cubren el cabello o se cubren el rostro Yo he conocido musulmanas que se visten muy normal Normal porque no existe nada normal Pero digo que muestran las piernas o usan chores Que no se cubren el cabello Mucho menos la cara Obviamente esto es más común en los países no musulmanes Pero al final cada quien lo hace según su decisión Incluso conocí musulmanes en los emiratos que se vestían Igual que me puedo vestir por ejemplo yo Y que no se cubrían el cabello Y que de pronto fumaban o bebían Y eso digamos que es problema de cada quien No solo las mujeres usan el traje típico musulmán Que es totalmente negro Sino que también ves muchos hombres emiratíes vistiendo el caje típico del islam Que se llama candura Que es como una bata completa Manga larga Entallada como una camisa Pero bastante holgada Que llega hasta los tobillos de color blanca Y generalmente la usan con el butra Que es como una bufanda En la más popular es blanca O blanca con roja Y la usan con una pieza llamada Egal Egal Que es una banda negra generalmente Que sujeta esta bufanda para que no se les caiga Un dato curioso El patrón básico que siguen los emiratíes Los hombres emiratíes generalmente es Candura Butra Egal Nissan Patrol En color negro, blanco o are Es súper común Y en las mujeres es muy común las Range Rovers Es como patrones de la sociedad La religión te dice que no puedes beber Ni fumar alcohol O como dije en mi video anterior Comer con chino Pero esto no discrimina género Pero muchos de ellos lo hacen Sabiendo que al final de su vida Van a tener que enfrentarse al juicio divino O como se llame en el islam Hombres y mujeres extranjeras Pueden fumar y beber sin ningún problema Sobre todo fumar en cualquier sitio Porque inclusive en lugares cerrados Está muchas veces permitido Y beber en hoteles o restaurantes Ahora, si tú quieres beber O comprar alcohol para tu casa Necesitas una licencia Una licencia que es un trámite que haces Para que el gobierno te dé la autorización De consumir alcohol en tu casa Sin embargo, tú puedes ir a una licorería Que generalmente están en tiendas un poco Escondidas, no están a la vista Ni siquiera en los supermercados Venden alcohol Tú puedes ir y comprar alcohol Sin tener esta licencia Hay un gran dicho allá que dice No pasa nada hasta que pase Puedes comprar para tu casa Todo el alcohol que quieras Sin tener licencia Pero que no llegue a la policía Porque ahí sí te puedes meter En un gran y peligroso problema Otro punto que me dijeron mucho Es referente a las muestras de cariño En público En los folletitos O en las entradas de los centros comerciales Puedes ver un anuncio que dice Que no se permite muestras de cariño en público Sin embargo, no se sabe o no está claro Cuáles son los límites de esa muestra de cariño En nuestro caso, Carlos y yo Caminábamos agarrados de la mano Aparentemente, acción solamente permitida En parejas casadas Un ambiente formal, pues Y tratábamos de no besarnos en público Para evitar algún tipo de problema Eso sí Nuevamente, cuando estábamos en la Gran Mezquita Nos tomamos esta foto Un poco abrazados Y llegó otro vigilante de la nada Y nos dijo que no nos podíamos Tomar una foto tocándonos o abrazándonos Que no era permitido Así que nos tomamos esta otra Un poco separados ¡Hola! Estamos en la Gran Mezquita Llevamos cinco minutos Y ya nos han regañado Dos veces Dos veces La primera por tomarme una foto Sin taparme el pelo Y la segunda por tomarnos una foto Abrazándonos También tenía un poco de miedo Acerca de los mitos que hay Referente a grabar o tomar fotos Todo el mundo me decía Que no era permitido grabar o tomar fotos Al punto de que me daba miedo Llevar mi cámara Y que en el aeropuerto me dijeran ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a grabar? ¿Va a tomar fotos? ¿Esto está prohibido? ¿No lo sabe o qué? ¿No lo sabe o qué? ¿Qué? 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 Luego me di cuenta que no había ningún problema Que la gente graba y toma fotos Sobre todo en lugares turísticos Pero igual en general Puedes tomar fotos y grabar videos Sin ningún problema Y llegué a escuchar a gente decir Que es que a veces los turistas Les tomaban fotos directamente A los Emiratíes Para mostrar cómo estaban vestidos O lo que sea Y aparentemente se sentían Ofendidos o irrespetados Lo cual es totalmente normal y aceptable Porque en ningún país O en ninguna cultura Vas a llegar tú A tomarle foto a una persona directamente Yo en particular quiero decir Que pensé que me iba a sentir Un poco más restringida Estando allí Y me doy cuenta que La mayoría de los extranjeros Viven una vida totalmente normal Como lo pueden vivir en Occidente Y nuevamente fue muy interesante Muy interesante Como lo dije en mi video En uno de los blogs sobre Bali Que conectar con gente de ese país Conocer gente que vive ahí Que ha vivido toda su vida Que tenemos una cultura Bastante diferente a la nuestra En conectar y darme cuenta Que al final Tenemos los mismos miedos Y tenemos los mismos sueños Fue maravilloso Porque como siempre lo digo Más allá de las fronteras Más allá de las culturas Más allá de lo que desayunas Como lo dije en mi video De este país es una basura Al final todos somos lo mismo Somos seres humanos Que compartimos un mismo Y hermoso Y espectacular planeta Eso fue todo por hoy Te mando un abrazo Emirati Y nos vemos muy pronto En un próximo video Mucho amor Y mucha luz Que por ejemplo Cuando nosotros fuimos A la gran mosquita En Abu Dhabi Y la gran mosquita Y la gran mosquita Y la gran mosquita Gracias.